Buenas tardes, ¿cómo les va? Hay una situación, dos situaciones que quiero comentar con ustedes. La primera es que hay compañeros que dudan hoy, compañeras, compañeras, compañeres, esas cosas que se usan hoy, que dudan todavía de salir a enfrentar antes que asuma al nuevo presidente. Enfrentarlo no significa romper la democracia, no significa reconocer el voto mayoritario, sino tomar posición firme en el 44% de los votos que avalaron una postura nacional, popular, democrática, como es la postura del movimiento nacional y popular en la Argentina, que tiende fundamentalmente a apuntalar y a defender la soberanía nacional en esa cultura que nos da identidad y que nos da memoria, que es la cultura de la salud pública, la educación pública, la seguridad social que nos hace ser solidarios en comunidad organizada y no individualistas detrás de la salvación individual y meritocrática, que está muy bien la meritocracia, está muy bien que cada uno se esfuerce lo máximo posible, pero las asimetrías que existen entre un chico que vive en Calilegua o en Pirané y un chico que vive en Capital, Rosario, Córdoba o Mendoza, las debe solucionar un Estado que debe garantizar no la igualdad de oportunidades, sino la igualdad de condiciones, y para eso es necesario que los militantes del campo nacional y popular estemos dispuestos a dar la batalla del primer día, sobre todo legisladores y senadores, no se equivoquen, no se equivoquen, no crean que se puede negociar desde deuda externa hasta salud pública a cambio de algunas leyes que puedan reparar cuestiones parciales de la vida política argentina. El enemigo colonial, el coloniaje que viene ejerciéndose en los últimos 200 años por diferentes métodos por parte de los anglosajones, en especial por Estados Unidos, debe ser denunciado, debe ser denunciado y debe ser evitado por la movilización en el único lugar donde está nuestra fuerza, que es la calle. La calle, acompañando los procesos de reclamos sectoriales que van a tener conducción, porque van a ser conducciones gremiales, porque van a ser conducciones de los movimientos sociales, porque van a ser conducciones de los jubilados, porque van a ser conducciones... Pero tenemos que dar cuenta que necesitamos una conducción que totalice y que impida que haya filtraciones por debilidades doctrinarias, o algo peor, como ha pasado últimamente, donde incluso algunos de los que hoy están acompañando al gobierno de Emilei, tienen largas trayectorias en ese llamado amplio océano, porque ya no es un río peronista, no es así. Las fuerzas nacionales y populares nos vamos a recomponer en la militancia, nos vamos a recomponer en el modo de vida austero de valores y virtudes y de objetivos estratégicos de los Axel y no de los Insauraldes. Así que este es uno de los temas centrales que tenemos que plantearnos. Vamos a profundizar desde ahora nuestro enfrentamiento a lo que viene, insisto, en forma democrática, pacífica, porque nosotros siempre hemos sido pacíficos, por más que inventen un imaginario de piedras y 16 toneladas, por más que inventen imaginarios, los únicos que mataron, los únicos que fusilaron, los únicos que metieron presos, los únicos que persiguieron, los únicos que van a volver a hacerlo, son justamente quienes hoy componen la alianza Macri-Emilei. En ese sentido, muchos de nosotros estamos dispuestos a decirle a nuestros legisladores, tengan cuidado, porque también van a ser involucrados en aquellas negociaciones que pongan de rodillas a la Argentina, porque YPF no se vende, porque las Malvinas no se entregan, porque la Patagonia Austral tiene que ser absolutamente defendida, porque vaca muerta no puede ser entregada, litio no puede ser entregado, y mucho menos que vuelvan estos canallas, hipócritas, delincuentes, saqueadores, que nos van a volver a endeudar porque cobran las comisiones de cada duda que generan. Esto es sabido y en eso quiero hasta, como hincha de River, felicitar a Riquelmo, y miren ustedes qué contradicción. Hay valores profundos en la Argentina que se expresan de mil maneras. La Argentina está porosa por una dirigencia débil y porosa, colonizada de élites oligárquicas que se entregan graciosamente en este nuevo mapa internacional al mundo unipolar que está en retirada y que no quiere participar del mundo multipolar justamente porque quiere ejercer la hegemonía por la fuerza. En eso está la Argentina, en eso se dirimió la elección. Y en eso, ahí los medios que dejaron de ser comunicación tuvieron gran influencia. ¿Estamos dispuestos entonces a luchar o estamos dispuestos a claudicar? ¿Sigue siendo patria o colonia?